Varios historiadores apuntan a que los Juegos Olímpicos se celebraron por primera vez en el año 776 a.C. en la ciudad de Olimpia. Se trataba de un momento de paz para las polis griegas, llamada Tregua Olímpica. Su celebración era un homenaje a Zeus, y los cuatro años entre cada celebración eran conocido como Olimpiada. Atenas 1896 fueron los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron bajo el auspicio del Comité Olímpico Internacional. Participaron 241 atletas, representando a 14 países que compitieron en nueve disciplinas deportivas. El estadounidense James Connolly fue el primer campeón olímpico moderno. Nadia Comaneci fue la primera en sacar un 10 perfecto en las barras asimétricas, pero en el marcador apareció como 1.0. Solo se han cancelado tres Juegos en los tiempos modernos. En 1916 se cancelaron las competencias por la Primera Guerra Mundial, y en 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial. Las medallas de oro de los Juegos Olímpicos no son de oro puro. Están hechas de aproximadamente 6 gramos de oro y el resto es plata, pero la medalla de bronce es al 100% hecha de este material. La bandera olímpica que conocemos, con los cinco anillos entrelazados, viene a representar los cinco continentes poblados. Europa, América, Asia, África y Oceanía. La idea surgió en 1914 y por lo menos uno de los cinco colores que la componen se encuentran en la bandera del resto de los países del mundo. El combate de lucha, más largo en la historia de los Juegos Olímpicos duró más de 11 horas entre, Martín Klein de Rusia y Alfred, a Sikainen de Finlandia. Klein ganó, pero no pudo estar en la final porque estaba muy cansado. La palabra gimnasia, proviene de gimnos que significa desnudez. Esto, porque en la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos se realizaban desnudos, para resaltar la belleza de la figura humana. El maratonista estadounidense Fred Lors, hizo trampa al montarse en un coche durante casi toda la carrera y luego correr los últimos seis kilómetros. Los organizadores al enterarse de esto lo descalificaron. En los Juegos de 1896, el primer lugar recibía una medalla de plata y una corona de olivo, el segundo una medalla de bronce, y el tercer lugar solo obtenía el reconocimiento, en otras palabras un gracias por participar. El competidor más joven, Dimitrios Lohundras, fue un gimnasta de 10 años que se posicionó tercero, en 1896. La mujer más joven fue Luigina, Giavoti, con 11 años y 301 días, que participó en gimnasia artística en los Juegos de 1928. El jugador más viejo fue el tirador sueco, Oscar Swan, que con 72 años sacó el segundo lugar en 1920. Los Juegos Olímpicos de Londres del año 1908 fueron los más largos, duraron desde abril a octubre, un total de 187 días, más de seis meses. En las Olimpiadas de 1920 en Amberes, por primera vez participaron mujeres con reconocimiento oficial. En 1956, las selecciones de Water Polo de Hungría y la Unión Soviética protagonizaron la pelea más grande de unos Juegos Olímpicos, tiñendo de rojo la piscina. Cassius Clay, mejor conocido como Mohamed Ali, ganó una medalla de oro en los pesos pesados en Roma 1960, más tarde, al regresar a su país, se le negó el servicio en un pequeño restaurante a causa del color de su piel. Clay salió del comedor y arrojó su medalla de oro al río Ohio. Viquila fue el primer atleta africano en ganar una competencia olímpica, lo hizo en las Olimpiadas de Roma 1960, y sin usar zapatos. En una entrevista, a Bebe Viquila, explicó que fue porque quería que todos supieran que, en su país, Etiopía, siempre se conseguían las victorias con heroísmo. En total, corrió durante dos horas, 15 minutos y 16 segundos. Estados Unidos y Japón, fueron los primeros en ver las Olimpiadas de 1964 en televisores a color. La primera vez que se permitió la participación de profesionales en baloncesto, fue en las Olimpiadas de Barcelona 1992. Fue así como nació el Dream Team americano. El estadounidense Michael Phelps, además de convertirse en una leyenda en la natación, también ha conseguido pasar a la historia de los Juegos Olímpicos, por ser el atleta en ganar más medallas olímpicas. Durante las ediciones de 2004, 2008, 2012 y 2016, el tiburón de Baltimore ha logrado un total de 28 medallas, de las cuales 23 son de oro. El lema olímpico es, sitius, altius, fortius que significa, más rápido, más alto, más fuerte, en latín. El barón de Coubertin tuvo la idea, de adoptarlo de boca del padre dominico, Henry Vidón, en la inauguración de un evento deportivo, escolar en 1881.